Hola, ¿qué tal? Esto es una crítica, no busco a ofender a nadie, esto es para pasarse el rato y nada más, les dejo con el vídeo. Patus. Guna Yomozuki es una chica que, no si tiene una enfermedad o algo así, porque ella actúa un poco extraño pero bueno, antes ella subía vídeos de Geyu Babos y Jazmin Hotel y de Edis. Y hasta subió un vídeo de mí. Pero un día cambió el contenido y eso se llevó de hater. Y tú dirás. Pero Santín, ¿qué tiene de eso de malo? Dímelo papi carita de demonio. Pues eso no lo sé XD. Bueno ya y eso se llevó un gran problema para ella, y tengo fotos que son de verdad que ella es una mala influencia. XD 2020 XD por 2. Es hora de dormir. A ver, cara de botella, creo que no te llevas bien con tu subs XD, y esto no termina aún. Tengo más pruebas carita pacherita. Y otra vez vas a decir. Pero ¿cuál comentario está diciendo ella? Quiero tu Chele 7u7x de es mentira. Pues es este comentario. ¡Suscríbete al canal! No sé por qué ella comenta malas palabras, y el otro no está diciendo nada y dice la verdad. Y esto no es el final. También su comunidad es tóxica como ella. Vamos a verlo. Ya sé que son pocos pero en realidad son muchos. Ahora pongamos serios, esto es un mensaje para ella. Si no sabes no hables y no, no estoy diciendo que me insultes en los comentarios, si yo fuera tú, no tenía problemas, y tienes el descaro de decir bloquearlo a esa persona que tenía la razón, que no estaba molestando a nadie. Si ella sé que te molestaba, yo no quería problemas y ahora con tu falta de pensar nos peleamos. Así. ¿Qué me faltaba? Antes que subía contenido de Geyuva Boss y Hazmin Hotel antes tenía el nombre de Sherry Bomb, refiriéndose a un personaje ficticio de Hazmin Hotel. Y también solo tengo dos canales de Youtube, y esos canales vez que no he dicho nada. Si ven un comentario de ella, solo digo la verdad y que no tiene que insultar a otros y el chico que bloqueaste dijo la verdad y tú lo ignoraste. Bueno chicos, esto ha sido el final del video, espero que este video tenga apoyo porque me he tomado mucho tiempo de hacerlo, nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.